Estamos con Néstor Coria para hacer un anuncio que tiene que ver con un encuentro regional que se va a hacer aquí en Huatre Bragado. Sí, efectivamente. Bueno, hay mucha gente que a lo mejor desconoce, pero bueno, la jurisdicción de Huatre Bragado tiene también en cuenta 25 de mayo, Ugarte y Norberto de la Riestra. De manera que nosotros mañana vamos a estar realizando el primer encuentro del año con los compañeros jurisdiccionales, General Aubrian también va a venir ahí, la compañera Palmira Di Santi, Marcela Buzzi, Gobernador Ugarte, Liliana Balea de la Riestra y Luis María Martín Rodríguez y Cristina Chaspar de 25 de mayo. Y la verdad que estos encuentros sirven para intercambiar experiencia, saber la situación general de la obra social, bajar los lineamientos de los órganos superiores tanto del Consejo Directivo de Huatre como de Huatre. Así que bueno, esto nos pone muy contentos, en este caso va a estar participando la juventud del partido, FE, Darwin, Pasaponti. Y bueno, acá va a ser el escenario y nos vamos a poder confraternizar con los compañeros. Como decías también, la idea es poder ponerlo sobre la mesa los temas por ahí que preocupan a los trabajadores y bueno, empezar a diagramar un 2018 que seguramente será tan importante con mucho trabajo. Sí, por supuesto, aparte la obra social no es la misma realidad, por ejemplo, en una localidad como Obrien que Pragado o 25 de mayo, en lugares que hay más prestadores que otro, también hay algunos servicios que están cortados y que el afiliado tiene que recurrir al reintegro. En el caso de Pragado, todos los afiliados a Oprera, tenemos el Hospital San Luis, que les factura Oprera lógicamente. Y bueno, en ese orden es que también aprovechar para hablar un poco de política, tengamos en cuenta que ya no es mucho lo que falta para que comience un año electoral, porque los tiempos en política son muy cortos. Justamente, ya estamos pensando prácticamente en lo que va a ser el 2019 y un poco también el ordenamiento que se va a venir. Sí, la verdad que yo estoy muy esperanzado dentro de lo que es Cambiemos y también en la renovación de la fuerza militante. Así como dije anteriormente, yo tengo la tranquilidad espiritual de que no voy a ser candidato absolutamente a nada, pero eso no quita de tener cuadros valiosos, preparados, para que den la pelea, como en el caso del compañero concejal que está cumpliendo interinamente periodos de licencia de los distintos concejales y que lo está haciendo muy bien, Sergio Alejandro Chochón Páez. Y bueno, después están estos jóvenes que seguramente también van a dar un salto progresivo de capacitación, los veo con muchas ganas, son muy laboriosos, orgánicos, disciplinados. Así que bueno, uno tiene un poco la esperanza puesta en ellos y en tanto seguir acá en esta tarea. Néstor, a partir de Coral Sábado, ¿la actividad aquí en la sede? Bueno, mañana arranca todo a partir de las 9 de la mañana, seguramente estaremos desayunando algo, intercambiando algunas ideas y bueno, después culmina con un almuerzo aproximadamente a las 12 y 30, 13 horas. Néstor, gracias como siempre. No, gracias a ustedes.